Bienvenidos a esta rutinaca para tener los abdominales más fuertes que el vinagre. ¿Qué tienes que hacer si quieres más rutinas como esta? Pues suscribirte en el botoncito que tienes aquí abajo para no perderte ninguna. Y si no te basta solo con estas rutinas y necesitas más ayuda, ya sea para adelgazar varios kilos o perder un poquito de grasa, o quizá quieras aumentar masa muscular, o simplemente ponerte en forma con un plan de alimentación enfocado a tus objetivos, con un montón de rutinas de todo tipo y muchísimas cosas más. Pues todo esto lo tienes en el gimnasio online de los Fuertacos, el gimnasio online de Fuertafit Plus. Para resumirte lo rápido, diría que es algo así como un Netflix del ejercicio con todo lo que necesitas para conseguir resultados, ya sean los planes de entrenamiento, los planes de alimentación, todas las rutinas que te puedas imaginar, y un montón de cosas más para que te pongas más fuerte que el vinagre. Muchos de los Fuertacos ya están entrenando en este super gimnasio online, pero todavía faltas tú. Así que si te quieres apuntar, te dejo el enlace por aquí arriba y también abajo en la descripción. Vete a mirar todo lo que tiene porque te va a encantar. Comenzamos con esta rutinaca de abdominales para tener un abdomen de acero para los barcos. Así que nos preparamos, vamos a hacer 5 ejercicios, 20 segundos cada ejercicio y después descansaremos un poquito y volveremos a repetir este bloque. Lo haremos un total de 3 veces. Si estás empezando, pues hazlo una vez. Pero si ya eres un Fuertaco total, puedes hacer más rondas y más vueltas. Así que como tú prefieras, te voy a enseñar, si estás empezando a hacer ejercicios, una versión un poquito más sencilla. Así que presta atención porque algunos de estos ejercicios van a ser duros y complicados. Por eso te voy a enseñar una opción un poquito más fácil y menos intensa. Así que dicho esto, vamos a darle caña a esta rutina que nos va a llevar alrededor de 10 minutitos. Empezamos con el primer ejercicio. Nos vamos a plancha. Apoyamos antebrazos, nos colocamos en plancha y vamos a caminar sin mover la espalda, sin doblarla, adelante y atrás. Si no puedes, haz la versión fácil. Y venga, pum, aprieta abdomen. Durante todo el recorrido, aprieta abdomen. Queremos la espalda con una tabla. Madre mía. Venga, ahí eso es. Pasitos cortos, estables. Con control. Tres, dos, uno. Madre mía. ¿Cómo pica? Esa es dura, ¿eh? Esa es dura. Venga, pasamos a un ejercicio para la parte posterior. Importante, siempre que trabajemos el abdomen hay que trabajar la parte posterior lumbar para no tener descompensaciones. Así que desde aquí, vamos arriba y levantamos una pierna y luego la otra. Ahora, si esto no te sale, te resulta intenso, te enseño la versión más fácil que sería sin levantar las piernas. Y aquí vamos aguantando. Venga, recuerda, aprieta glúteos. Apreta abdomen. Esto es para la zona lumbar. Descanso. Venga, bien. Pasamos. Siguiente ejercicio. Vamos a otro del resto anterior. Para los abdominales. Venimos a esta posición. Y desde aquí, aquí aguantando unos segundos y luego la otra. Preparados. Listos. Y venga, aquí. Y cambio. Eso es. Si no puedes, haz la versión fácil. Cambio. Vamos cambiando, aguantamos algún segundito y cambiamos. Recuerda apretar abdomen. De manera voluntaria. Ya, aquí eso es. Y descanso. Madre mía. ¿Cómo pica este? Venga. Otra vez al suelo. Y vamos a repetir otro ejercicio de abdomen que va a ser el bicho muerto. Así que nos preparamos y llevamos una pierna, la otra pierna con el otro brazo. Así sucesivamente. Sucesivamente. Tienes también la opción fácil. Venga. Aguantando ahí. Eso es. Llevamos el brazo contrario y la pierna contraria. Venga. Un poquito más. Y... Descanso. Y pasamos ahora a otro ejercicio para la zona lumbar. Recuerda no queremos descompensaciones, no queremos tener un abdomen súper fuerte y la parte de atrás súper débil porque eso son lesiones y ya entonces sí que tenemos que dejar de entrenar. Venga. Venga. Eso es. Y ahora estamos todo el rato aquí con una pierna, aguantando con una pierna, ¿vale? La otra está en el aire. La versión fácil. Recuerda que es con las dos apoyadas. Pero ahora cambiamos. Y esto es. Y aguantamos hasta el final. Venga. Aguantamos, 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 aguantamos. Aguantamos y listo. Venga. Recuperamos un poquito de aire. Tomamos aire. Nos preparamos. Dejamos descansar un poquito. El abdomen, la zona lumbar. Nos vamos tranquilizando. Aire dentro, aire fuera. Y nos vamos preparando, nos vamos mentalizando para la siguiente ronda. Si estás empezando a entrenar, con esta mini dosis de trabajo de fuerza para los abdominales, ya estaría bien. Pero si tienes más tiempo y tu cuerpo te lo permite, vamos a hacer más rondas, más bloques. Repetimos. Empezamos con el segundo. Preparados, listos y venga. Caminamos con plancha. Recuerda, el abdomen como una tabla. La espalda no se gira. Se mantiene dura como una tabla. Ahí. Eso es. Venga, aguantando. Y un poquito más. Y descanso. No queremos que la espalda esté haciendo así. ¿Vale? Estable. Como una tabla. Pasamos ahora a la parte posterior. Venga. Vamos a la parte posterior. Y levantamos cadera. Y desde aquí levantamos una pierna. Levantamos la otra. Recuerda que tienes la opción fácil. Con las dos piernas apoyadas. Si no, levantas. Y así el ejercicio se hace más intenso. Porque trabajamos de forma unilateral. Venga. Un poquito más. Y listo. Venga. Muy bien. Pasamos ahora a otro ejercicio. Para las abdominales. Para el resto anterior. Ojo que este va a picar. En posición de flexiones. Como de plancha con las manos. Llevamos la rodilla hacia adelante. Así que preparados. Listos. Y. Venga. Y aguantando aquí. Fuerte. Y cambio. Aguantando ahí. Apreta zomen. Y cambio. Así todo el rato. Aguantamos un poquito. Cambio. Recuerda que puedes apoyar el pie en la versión fácil. Venga. Vamos. Apreta, apreta, apreta. Un poquito más. Y. Venga. Bien. ¡Uh! Madre mía. Madre mía. Como pica. Venga. Pasamos ahora a otro ejercicio. También de abdomen. El bicho muerto. Dead bag. Desde aquí. ¿Vale? Preparados. Listos. Venga. Pierna y brazo contrario. Control. Controlamos. Despacito. Eso es. Ahí, ahí. Aguantando. Ya. Venga. Vamos. También tienes opción fácil. Recuerda. Un poquito más. Y. Descanso. ¡Uh! Y nos preparamos ahora para otro ejercicio, para la parte posterior. Vamos a trabajar esos lumbares para que estén fuertes y nos permitan seguir entrenando a tope. Porque si no, tenemos que dejar de entrenar. Así que venga. Arriba. Y desde aquí, solo una pierna. Aguantando. Versión fácil, apoyando las dos piernas. Venga. Recuerda. Recuerda, aprieta glúteo y abdomen. Cambio. Ahora la otra pierna. Venga. Vamos, vamos, vamos. Lo tenemos. Venga, que no queda nada para el descanso. Un poquito más. Tres, dos, uno. Descanso. Venga, bien. Bien, 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 bien. Bien. Venga, vamos. Vamos ahí aguantando. Segundo bloque. Completado. Ya está bastante bien. Dosis de forma física, de fuerza y de salud. Ahora tienes dos opciones. O bien paras aquí y descansas ya. O bien vamos a por otra ronda más. Tú decides. Tú decides. Yo no pongo presión ahí. Cada uno que haga lo que buenamente pueda y buenamente quiera. Pero quien quiera venir conmigo por otra ronda más, vamos a darle caña. Otra vez. Vamos a la plancha. Plancha caminando. Venga. Desde aquí, recuerda. El abdomen como una tabla. La espalda como una tabla. Movimientos controlados. Sin movimientos bruscos. Despacio. Despacio. Eso es. Apreta abdomen. Eso es. Vamos. Y. Eso es. Uy. Madre mía. Madre mía. Venga. Parte posterior. Vamos al abdomen. Aquí. La parte posterior. Zona lumbar. Nos preparamos. Listos. Y ya sabemos. Arriba. Y vamos levantando con una pierna cada vez. Ahí. Eso es. Recuerda. Apreta abdomen. Apreta glúteo. Eso es. Y subimos una y luego la otra. Si no puedes, pues con las dos piernas apoyadas. Venga, fuerte. Vamos ahí aguantando. Eso es. Venga, un poquito más. Tres, dos, uno, de descanso. Bien. Pasamos. Este, este me gusta. Este me gusta. Este es duro. Este es duro. El de apoyar así con las manos. Como si fuésemos a hacer flexiones. Y echamos la pierna al pecho. Y aguantando ahí. Con tensión. Preparados. Y aquí aguantando. Cambio. Adelante. Apreta abdomen. Cambio. Y así. Recuerda, la versión fácil es apoyando la punta de los pies. Si no, pues aquí. Fuerte. Vamos. Fuerte. Venga, un poquito más. Venga, aguanta, 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 aguanta. Listo. Madre mía. Madre mía. Es duro, ¿eh? Ostras. Que sí es duro. Venga, vamos a por otro. Ya va quedando menos. Ya va quedando menos. Ya tenemos unas zomen y unas lumbares a prueba de balas. Venga. Picho muerto. Despacito, controlando. Ya. Controla, controla, controla. Eso es. Vamos ahí. Eso es. Venga, aguanta. Controla. No movimientos bruscos. Eso es. Eso es. Vamos, un poquito más. Descanso. Madre mía. Si es que pican todos los ejercicios. No me voy a engañar. Pasemos a los lumbares. Venga. Parte posterior. Ahora, levantamos la cadera. Y con una pierna, aguantando hasta que yo os diga que cambiemos. Arriba. Venga, una pierna arriba. Aguantamos. Si ya ves que no puedes más, apoya las dos piernas. No pasa nada. Venga, aguantamos unos segundos. Eso es. Y cambio. Ahora la otra. Venga, 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 venga. Ya no queda nada. Lo tenemos. Lo tenemos, compañeros. Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Y aquí te regalo los segundos que quieras, compañero. Venga, muy bien. Guau. Guau. Venga. Buen trabajo. Fuertacos y fuertacas. Muy bien hecho. A ver, a ver. Está duro, eh. Está... Bueno, no sé si duro, porque eso también tarda unos días en que las dos esté duro como una piedra, pero lo que sí que está es ardiendo. Lo tengo que algunos ejercicios me han dejado caos. Ahora si queréis podéis repetir un poquito más. O bien podéis probar estas rutinas que también os dejo por aquí. Cada uno que haga lo que buenamente pueda. También os dejo por aquí el gimnasio online de los fuertacos. El de Fuertafit Plus. Que hay un montón de rutinacas como esta de todos los tipos. Así que probadlo, que es una pasada. Nos veremos en el próximo vídeo. Pero hasta entonces, a ponerse más fuertes que el vinagre. Más de un bien.